Me queda tanto por decir a Jesús que apenas tiene tiempo para descansar. Las aguas están nuevamente volviendo a su cauce. El entusiasmo había decaído y nuevamente estaban maquinando el mal para perderse. Él sabe lo que tiene que hacer. Sabe de edad de siglos la historia de estos días, minuto a minuto. Conoce sus dolores, las traiciones de lo suyo. Lo sabe todo, pero no está sola. Por algún sitio está la madre pretendiendo adivinar lo que le pasa a ella. Y el hijo lo sabe. Y ahora sabe que la única que está sola es la madre. En la sociedad más infinita que ninguna mujer haya podido tener. ¿Quién está con la madre? ¿Quién la consuela este día? Qué fácil nos es ahora, sabiendo lo que sabemos, acercarnos a eso. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Rábame tus siete espadas en esta carne baldía. Déjame que limpie suave ese llanto cristalín. Y a la verdad del camino permite que te acompañe, capitana de la angustia, que no quiero que sigas sola, madre de la soledad. Gracias. 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 Gracias.